Vamos a ver, evidentemente, algo tienes que votar cuando se lleva una iniciativa al Parlamento, que vote con Bildu no quiere decir para nada que entre Partido Popular y Bildu haya ningún tipo de relación, evidentemente hay cuestiones en las que Bildu puede estar de acuerdo con lo que opine el Partido Popular, por eso el Partido Popular no va a cambiar de voto, pero eso es una cuestión y otra muy diferente cuando estamos hablando de una investidura, como es en este caso, a Pedro Sánchez, que lo que el Partido Popular pide es que no se venda Navarra y lo que se pide es que no haya una contraprestación, que no se apoye para nada este tipo de apoyo al separatismo, como parece ser que es lo que finalmente va a suceder, que se va a apoyar tanto en Cataluña como en el País Vasco y realmente no deja de ser muy llamativo y como bien decía mi compañero y mi presidente Pablo Casado en la intervención que acabamos de ver, que por favor, estamos hablando de algo muy serio, es que no se puede vender Navarra, Navarra no tiene precio, no tiene precio, entonces lo que nosotros estamos pidiendo desde el Partido Popular es ese tipo de políticas sensatas en las que se defienda la libertad de todos los españoles y en las que no nos vayamos, bueno, pues que no haya un gobierno a costa de lo que sea, que es lo que parece que Pedro Sánchez persigue.